¡Yeah! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa familia? Estamos de nuevo en MySummerCard Y aquí estoy trabajando un poco Aquí me encuentro porque necesito money Necesito money porque vamos a hacer hoy una cosa, ¿vale? Porque he estado toqueteando un poco el tema Me he vuelto a poner la... la experimental, ¿vale? Porque han puesto cositas nuevas Y las vamos a probar todos A ver si pillo un poquito más de dinerito Porque lo necesitamos ¿Vale? Y aquí estaba yo, trabajando un poco Para que veáis que trabajo yo todos los días Porque necesitamos cash, necesitamos cash ¿Majo qué? ¿Cuándo me piensas pagar, tío? Que cojo la mesa esta y te la atampo en la cara, loco Venga, mira, tío Dame ya tu dinero Dame tu dinero Ahí estamos, gracias, majo Tú sí que malas, tú sí que molas, tío Sí, no me he enterado de nada de lo que has dicho Pero me parece bien No te preocupes A ver, ¿qué tienes por aquí? Buah, esto es para sacar esta manguera Para sacar esta manguera lo tenemos jodido, chavales Es posible Que la caemos Es posible A ver ahora A ver ahora Que no se ha roto la manguera, por favor Uf, menos mal No se ha roto, no Hay veces que se... Se sale Y no bromas Se sale de ahí De aquí Y se te cae la manguera Tomas por culo, eh Con eso hay que tener mucho cuidado Mucho, mucho cuidado Vale, esto por aquí Esto ya está afuera Madre mía Qué perfección Hermano Qué perfección, nene No seré yo el puto, amo loco No seré yo el puto, amo loco Bueno, te lo voy a dejar aquí Porque está a punto de anochecer Y yo... Quiero dormir, ¿sabes, loco? Así que voy a apagar ¿Habéis visto esto? Fijaros No hay llave Hay llave No hay llave Hay llave Ahora han puesto llaves Y mola un montón Y como me han puesto llaves Pues yo me pego aquí Una siesta Y me puedo cerrar con llave Y no me van a robar el camión Tengo hambre Tengo sed Joder, estoy hecho una puta mierda ¡Buenos días, mundo! Aquí estamos otra vez Para trabajar Para todos vosotros A ver Hay que ir a hacer Ya que estamos aquí El trabajito que tengo aquí al ladito Que es más dinerito Que ahora son más pasta Y... Es un trabajo rápido ¿Eh? Y simple Y así nos llevamos Un poquito más de dinerito Que necesitamos mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho, mucho Dinero, men Necesitamos mucho dinero, men Lo que estoy flipando ¡Wow! ¡Ostras! Estoy flipando con el... Con el terreno No sé qué cojones le pasa A estas texturas de hoy Se ven las texturas un poco... Feas Ya verás Vale ¿Veis las texturas del suelo? ¿Cómo se ven? No sé por qué... ¡Ohala! ¿Pero dónde se me ha ido esto? Me he quedado un poco... Lejos, ¿no? Un poquito bastante Bueno, voy a hacer el trabajito De mientras ¿Vale? Y ahora vamos a pasar a lo que es Lo bueno, bueno, bueno Tenemos 5.446 pavos ¡Ay, qué bonito es mi coche! ¡Oh! ¡Ay! ¿Y esto qué coño es? ¡Eh! ¿Qué cojones es esto? ¿Una sombrilla? ¿What? ¿Lol? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto, tío? ¿What? ¿Dios? ¿Y esto? ¡Eh! ¿Qué es esto, tío? Va a flipar Esto es como un cargador de baterías O algo, ¿no? Hizo amperio de 12 voltios Esto es como un cargador de baterías Pero si no se puede ni coger ¿Qué coño le pasa a esto? Vaya tela, tío ¿He puesto algo nuevo? ¡No! ¿What? ¿Y mi batería que hace aquí? ¿Pero es la mía? ¿Qué hijos de puta Que me han venido a robar o qué? A ver Esto es por lo de la... 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 ¿La experimental o qué? ¡Hostia, sí! No está la batería, tío ¿What? ¿Por qué? ¿Habrá que pillarla y cargarla? ¿O cómo va el tema? ¿Que hay que ponerla así o qué? ¡Ostras! ¿Cómo funciona esto? ¡Hostia, tío! No, hay que poner... ¡Eh, eh, eh! Place battery for Changin ¡Hostia! Que hay que cargarla, tío ¿Y cómo sé yo que está cargada? La cojo y ya está La cojo y ya está A ver ¿Está cargada o no? ¿Está cargada? Dime que está cargada A ver Vamos a ver si el Chega El coche Coño, pero claro Si no tengo lo de los... Pero bueno, si el Chega Es que está cargada ¡Echega, le chega! Esto está cargado ¡Hostia, pues está guapo esto, eh! Me ha gustado esto Me ha gustado mucho, mucho, mucho Un cargador de baterías Me mola, tío Eso quiere decir que la batería Ya no va a tener el bug ese De que se fastidia Así que me gusta ¡Me gusta! ¡Me gustan estos cambios! ¡Me gustan! Vale, voy a pillar lo que es A ver Vamos a beber Vale De estrés ya también estamos bien Y del otro también Vamos a pillar La gasolina de dos tiempos Que pillé el otro día Que la tengo aquí Y nos vamos a ir a la barca Nos vamos a ir a la barca Porque tenemos algo que hacer nuevo Vale Como ya sabréis Han ido actualizando Que por eso es lo que Lo que yo decía Que volvería cuando pusieran cositas nuevas Y han puesto Han puesto cositas nuevas Así que yo vuelvo Sin problema alguno Vale Y han puesto Un par Un par de cositas nuevas Hay una que no tengo ni idea De cómo se usa Y hay otra que sí Vale Vamos a ir a la que sí Y mañana O pasado O cuando pueda Me echaré un vistazo A la otra cosa Que sé cómo va Y lo probaremos también Vale A ver De mientras voy a dejar aquí La gasolina de dos tiempos Por si nos quedamos tirados Con la barca Que eso es lo más importante Venga ahí Tu hueva ahí Vamos ahí Venga ahí Dale caña Vale Pues nos vamos a ir En dirección Tal que Creo que para ahí enfrente Sí Justo ahí enfrente Hacia allí vamos Chavales Así que os voy a ahorrar Un poquito el viaje Con la barca Más que nada Por el ruido Y cuando estemos llegando Vamos para allá Ya estamos llegando Familia Ahí va Dios Allá que vamos Para el puerto A ver si logramos aparcar esto Correctamente Vale Estoy viendo que Que no Bueno No está más del todo Hola chaval Que la aparca bien Bueno Se me ha ido un poco Aquí Mira, mira, mira Mis cojones que la aparcamos bien Chaval Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Que la aparcamos bien Mira, mira Mira, mira Que la aparcamos Como Dios manda Ala Venga Aparcati Perfecto Vale Pues algunos preguntaréis Esto lo vamos a dejar aquí Porque no nos hace falta ¿Qué cojones haces aquí, Severete? Pues como estáis viendo Han puesto una nueva caseta aquí Vale Han puesto aquí una Una chimenea aquí Un horno O lo que cojones sea esto Hola ¿Hay alguien ahí? No No hay nadie Vale Y Y Para lo que hemos venido nosotros Es para esto Para lo que hay aquí dentro Algunos ya lo habréis visto Algunos ya sabréis que hay Pero los que no lo sabéis Aquí lo tenéis ¡Ueja! Tenemos un nuevo coche, chicos Un nuevo coche Bueno, una nueva tartana Porque esto es una tartana, ¿no? Pero a mí Este coche Me mola Me mola mucho Este es como el típico coche De... De Estados Unidos Estos que eran En los años Supongo que 70 o así 80 Estos eran las ambulancias De esos tiempos De los años 60 70 Por ahí digo yo, ¿eh? Aquí era Así eran las ambulancias De esos tiempos Eran rollo así ¿Vale? Y si no, pues como el coche De los cazafantasmas Porque también es el mismo Es de este palo Vale, el coche este No enchega ¿Vale? O sea El coche funciona Pero... Pero... Eh... Ahí tenéis la llave No enchega ¿Vale? No se puede enchegar ¿Y cómo se enchega este coche? Vale Pues hay una forma de enchegarlo ¿Vale? Esto creo que no lo han habilitado aún No Hay una forma de enchegarlo ¿Y cuál es esa forma? Vale Pues hay que venir a esta casa Y... Aquí Aparece un tío El cual puedes jugar Una partida de cartas con él ¿Vale? Y llega un punto Que podéis apostar El coche ¿Vale? Pero para eso Eh... Se necesita mucho tiempo No sé por qué no está el tío Nos iremos por ahí a una vuelta Mmm... Voy a ir a mirar Ya que estamos con la barquita El otro objeto que han puesto Nuevo así Que yo sé Pero no sé cómo funciona ¿Vale? Pues le podemos ir a echar un vistacillo Y miraremos a ver si viene el tío de aquí Y le podemos jugar una partida a cartas con él Para ver cómo... Cómo va el tema A ver cómo... Cómo funciona Ya tengo más o menos unos truquillos Para poder ganar Pero lo que sí que sé Es que aunque gane Se tarda mucho 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 rato Creo que hay que ganarle como unas 80 Jugadas O sea, es un montón Así que de momento Vamos a coger la barquita Ya que el tío no está Vamos a acelerar un poco Para adelante No para atrás ¿Vale? Y nos vamos a ir a buscar Otra de las cosas Que han puesto nuevas Pero eso sí No sé Cómo funciona A ver A ver cómo aparco A ver qué viene El aparcador de barco Cuidado Qué viene el aparcador de barco Chavales Ahí estamos Pum Aparcado Perfecto Es que aparco de puta madre Los putos barcos Tío Vale Hemos venido aquí Para ver otra cosita Que han puesto nueva ¿Vale? Que la han puesto aquí En la casita De la isla Y es Esto de aquí ¿Vale? Es una trampa Para peces Eso sí No tengo ni puta idea De cómo funciona Pero Pero Por probar Oye No pasa nada Así que lo que vamos a hacer Es coger esta trampita Y yo por lo que he visto En algunos casos La he visto Que está ahí puesta Tal que Por así Y ya está O sea Así En el agua Puesta Y listo Así que la vamos a dejar aquí A ver qué nos acordemos Luego Vale Está detrás De lo que son El lavabo Y ya que estamos en el lavabo Voy a aprovechar para guardar Porque hace un montón Que no guardo Así que Vamos a darle caña Aquí ¡Ay! Ahí estamos Perfecto Creo que va a ser difícil Capturar aquí Peces ¿Vale? Por el simple hecho De que Yo me vengo aquí Miro así Y yo no veo Ni un solo pez Debajo del agua O sea Eh Hello ¿Dónde están los peces? Señores de Amistech Que no hay peces En my summer car O es que no lo ve ¿Por qué habéis puesto una trampa Si no hay peces? A ver Yo flipo Pero bueno Da igual Vamos a ir para casa Vamos a ir un momentito a casa Voy a A beber A comer A hacer todo lo que tenga que hacer ¿Vale? Y luego vamos a ir a ver si está el tío De la cabaña Porque es el que me interesa Echarle un vistacillo A ver si está el tío O no está Así que nada Chavales Nos vamos a ir para allá Gearseles para aquí Y vamos a darle caña a esto Venga Para casa Hoy el barco va a ir Vamos De un lado a otro Esto Esto sí que Esto sí que va a hacer viaje Y no como el Titanic Esto sí que va A hacer viajecitos hoy Padre de Dios This is really bad tonight Oh night Joder Espérate que me meo también ahí a la lámpara Ahora me lo estrocuto aquí This is really bad tonight Me la meo también Mira Ala Topa a mí Venga ¿Me has pillado todavía? Joder Pues sí que tengo meado hoy Vale Estrés tengo un montón Y fatiga estoy también Que no vean ¿No? Como estoy Vale Ya me he duchado bastante por hoy Ya estoy bastante limpio Después de una duchita Claro que sí Un buen cigarrito Ahí venga Venga Absorbe ahí tío Del tirón No pares No pares Tenemos que hacer El récord Guinness Del fumador más rápido del mundo Venga ahí Ese cigarro ahí A saco A saco A saco Que me atractan los dedos Tío Tengo un mosquito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mosquito? Me cago en la mar Como te encuentres Te voy a polvolecer Uy que toso Claro Tanto fumar Tanto fumar Pues mentira Está muy bien Vale me acabo de dar cuenta De que está la carta aquí Y supongo que sea la carta del otro día Con todas las cosas aquellas que Que pusimos Tiene toda la pinta ¿Vale? Eh voy a guardar Voy a Sí voy a dormir primero Hola Cerbero ¿Qué dice? Voy a dormir primero Vale Y así ya guardaré Aquí en casa Con todo Hostia Está lloviendo Perfecto Me gusta que llueva Ay como me encanta Lo que pasa que Oh mira me he dejado aquí Una por hacer Bueno Lo único que Si llueve Pues Guardo Voy a perder la lluvia Segurísimo Pero bueno Es lo que hay No pasa nada Pues hemos tenido que esperar A que se hiciera de noche Porque el tío Claro Al ser una partida así Clandestina Pues tiene que ser de noche Y si no Cuando ya está oscureciendo Así que Hola amigo ¿Qué me dices wey? Hostia ¿Qué te pasa en los pies? What? Si tienes pies de cerdo Eres un cochinillo A ver las manos Ah no Las manos las tienes normales Pero en los pies ¿Qué te pasa tío? ¿Qué te han hecho hermano? Bueno da igual Me voy a sentar aquí contigo ¿Qué dices? A ver ¿Cómo va el tema? ¿Cuánto puedo apostar? ¿200? Pues venga 200 pavos Venga ¿Cuánto tenemos? 13 Creo que voy a coger otra 15 ¿He perdido? Será mamonazo He perdido Dicen Bueno aquí Creo que las cosas Están llegando Entre 15 En las primeras cartas Entre 15 y 20 Es lo que más o menos Todo el mundo sabemos Y está por ahí el tema ¿Vale? Vale Tenemos 18 Así que vamos a seguir Mira Nos quedamos aquí en 18 A ver si ganamos You win ¿Vale? Hemos ganado nosotros Pues vamos a seguir aquí Hasta que vamos Hasta que deje 4500 Así que vamos de 50 En 50 Así que Hay un huevo de rato aquí Mira 20 Nos vamos a quedar aquí en 20 Clavaos 20 ¿Qué te parece chaval? ¿Cómo te has quedado? Sí, sí, sí Sigue cogiendo Sigue cogiendo carta Ahí, ahí ¿Otra? Anda No veas No, colega You win Hombre Estaba claro Pie de cerdo Es lo que hay, tío Voy a hacer otra apuesta Más Venga 300, tío Tenemos otra vez 20 Oye, tienes manitas de cerdo También, eh Ojo, eh Tienes manitas de cerdo Y el cigarrito Un poco Estrabólico Mira, yo también me voy a fumar Un cigarro, tío Ah, no, no puedo fumar aquí Bueno, no me invitas a fumar tú Pues no pasa nada A tomar por culo, tío Pues te gano Es lo que hay ¿Qué? ¿Cuánto tienes? Claro Es lo que tienes, tío Con ese geto Ya sé Ya sé qué juego es, ¿vale? Es simplemente Jack Black O sea El que llegue a 21 O el que más se aproxime Es el que gana, ¿vale? Me he dado cuenta ahora Cuando he sacado 21 He dicho, ya está Es el Jack Black Sí o sí No hay más Es ese Así que nada Como más o menos sé jugar Pues vamos a intentar ganar Hasta que consigamos Llegar hasta el coche Hay que dejarle Hay que dejarle Por lo que sé Hay que dejarle ganar alguna Porque si le ganan Muchas seguidas El tío se cabrea Y se acaba el juego Entonces Hay que ir más o menos Por ejemplo Ahora me he pasado, ¿no? Pero hay que ir También así, ¿no? Un poco dejándose ganar Tenemos 10 Vamos a pillar más Porque si no Chungali A ver cuánto tenemos 13 Vamos a pillar otra Y me he pasado otra vez Es lo que tiene Pero por mí mejor Porque Va a llegar un punto Que si ganamos mucho seguido El tío se va a cabrear Entonces No está No está bien Vamos a seguir Vamos a jugar un poquito ¡Uf! Otra vez me he pasado ¿No? 21 ¡Perfecto! Perfectísimo Y así pues hasta que Lleguemos a 4.000 Y vamos por 600 O sea que queda un huevo y parte del otro Vamos aquí un día entero jugando Macho No sé ni cuánto voy ya A ver ¿Cuánto llevo? 2.000 2.000 y pico ¡Buf! 2.050 ¡Madre mía! Hostia 16 Me la juego con 16 Me la juego con 16 Porque ¡Ja! ¡Wow! Ya me ha ganado ¡No me estás el bestia! Bueno Pues nada Así todo el rato Y así llevo ya ¡Pah! Ha pasado un día entero de juego O sea que A ver 10 Vamos a pedir más Venga Venga dame la suerte Dame la suerte 15 ¡Ay! Me he pasado otra vez 25 No pasa nada No pasa nada chavales No pasa nada Vamos a jugar 1250 ahora ¡Ah! Ha pricado Venga 500 650 5 Solo Vamos a ver 9 Venga más cartas ¡Más! Me pasé ¡Jejeje! ¡Oh no! You win ¿Cuánto? El 13 13 21 ¡21 justo! Madre mía Claro ¡Ostras! Tengo 14 aquí El rey ¿Vale? La K Vale por 13 La reina por 12 La J Por 11 Y la A Por 1 ¿Vale? El que no sepa Cómo va el tema 16 Voy a plantar Va aquí Va No veas Ya si llevo ya un montón De rato Con el Con el Mano cerda Y el pie de cerdo ¿Por qué no veas las manos Que tiene el tío? Mira Lol Tío ¿Te has pasado ya o no? Hombre A ver Un poquito de por favor Voy a echar una más ¿Eh tío? Porque ya se estacionó tarde Y mi mujer me va Me está en casa Y me va a matar Así que voy a apostar una A saco A saco A ver A ver 1200 2200 Venga Y me he pasado tío Tú Pues va a ser la última esta ¿Eh? Esta sí que va a ser la última tío 2200 Venga Vamos allá 16 Nos la estamos jugando A saco A saco Nos la estamos jugando Lleva 20 ya Me ha ganado Ah no he ganado yo 10-10 20 Yo he llevado 16 ¿Tú sabes jugar A chas plan loco? ¿Tú sabes? Porque creo que te estás equivocando Tonto rol Pero bueno Sabes que te digo tío Que te voy a dejar aquí Porque ya se me está haciendo tarde ¿Vale? Ya ha pasado un día Contigo entero Jugando a la carta He venido con 5000 Y me voy con 10.000 Pero Pero Yo Mañana Volveré a por ti Y a por ese coche Que tienes ahí Así que voy a coger Mi barquita Voy a echar un vistazo A ver si he pescado algún pez Que no creo Pero bueno Por intentarlo No pasa nada Así que voy a ir Para la casita De la islita A ver si tenemos Algún pescadito Ahí va No veo Aquí Nos vamos hacia la isla A ver si hemos pescado Algo o no Chavales A ver si tenemos Algún pescadito guapo Alguna lubina Una trucha O Un bacalao O un tiburón incluso Una bañera Un pez manta Un pez globo Un escorpión Lo que sea Me vale cualquier cosa Esta hace ya la isla Perfecto Vale a ver Voy a dejar la barca Más o menos Pues yo que sé Es que no veo un peo Por aquí Vale Sí Aquí me parece bien Y voy a tirarme al agua A ver si encuentro ahora la Ostras Esto va a ser muy difícil Ahora buscar Vale Tiene que estar por aquí La jaula Aquí está A ver Vale Tengo un problema Ahora no la puedo coger Pero no sé si se aprecia Un poquito más que sea Que no No hay ningún pez Así que nada Vamos a coger la barca No vamos a ir a casa Porque hoy Joder Ha sido duro El tema de las apuestas Ha sido bastante duro Y ya os lo digo Que es verdad Hay que llegar Cada vez que ganas Vale Puedes Apostar 50 más Vale Y hay que llegar A 4500 Después de esos 4500 Él Apuesta El El coche O sea Imaginaos Hay que ganar ahí Un montón de partidas Hasta llegar a 4500 Ya llevamos la mitad Al menos Está bastante bien Así que en el próximo Ya intentaremos Ya conseguir el coche Al menos hoy así un poco Para enseñar lo que había Así nuevo En el próximo Intentaremos ya conseguir El coche Y Y Algo más Algo más que tengo Por ahí pensado Que también sé Que se puede hacer Con eso Así que Mientras voy camino a casa También quiero explicaros Que últimamente Estoy jugando mucho Al de Advidai Like Vale Porque No se me ha apetecido Bastante Y Estoy jugando con Waco Con un amigo de Waco El otro día Juegué con Mirina Y ¿Os molaría que subiéramos Algún vídeo del de Advidai Jugando juntos y tal? Decídmelo en los comentarios Porque son unas risas Tío Y más yo Que soy nuevo Soy noob totalmente ¿Vale? Porque el juego Lo pillé Bueno Me lo dieron Hace dos días ¿Vale? Me lo dieron hace dos días Y Y es una risa Que te cagas Porque soy más malo Que la hostia Y Y está gracioso Está muy gracioso La verdad Así que si queréis Que suba De Advidai Like Con esta gente De cachondeo Decídmelo en los comentarios Que lo vamos a pasar De putísima madre Ya lo veréis Pues ya estamos aquí en casa Así que Lo vamos a dejar por aquí Mientras Como Y bebo Me voy a comer una salchichica Voy a beber por aquí Ahí estamos Bebe, bebe ahí Bebe y mea Bebe y mea Aquí también Venga Ya que estamos Lo hacemos todo ¿No? A ver Que rico Que rico Que bueno está Pues bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Que me deis muchísimo apoyo Me deis muchísimo amor Con dejando ahí Unos buenos likes Suscribíos al canal Si no lo estáis Y me haríais un favor Enorme 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 Y nada chicos Ya estamos a puntito A puntito De llegar a los 25.000 Oh Que ilusión me hace La verdad es que me hace Un montón de ilusión Así que nada chicos De verdad Espero que os haya gustado el vídeo Un besazo enorme Y hasta la próxima Bye 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 Gracias.